El sábado viene lo bueno. El sábado llegarán a México, de todo el país, mil trescientos delegados perredistas. Lo bueno dije Brad Pitt, Sean Connery. Ya llegaron, vienen el sábado. No, no, también hay movimientos políticos, Dora. Y en ese congreso se decidirá cómo lanzarán sus alianzas primero para el 2012 y después quién será el que encabece a la izquierda. Tiene que tener una solución. A partir de hoy, las corrientes intensificarán el manejo del mecanismo para definir quién va como abanderado a la presidencia. Que si es Andrés Manuel o que si es Marcelo. Pues el caso es que hasta el momento el jefe de gobierno se ha pronunciado porque sea una encuesta. Y Andrés Manuel se limita a decir que está abierto a cualquiera de los métodos. Una encuesta interna en el PRD o abierta. A todos los que quieran con su credencial de elector. Pero ya hicieron una en el Estado y no hicieron caso. Porque en ese sondeo de opinión, vamos a decir, en esa encuesta, se les preguntó si convenía en el Estado de México lanzar contra el PRI que venía, pero sí como locomotora, una alianza. Y la gente, el PRDismo del Estado de México dijo, sí, alianza. No los pelaron. Bueno, entonces, ¿qué sirve? Ni el gasto. Y la guerra comienza. Y si los dos están en lo dicho, el mejor posicionado será el que los dioses coronen para... El Congreso tendrá un costo de 12 millones de pesos. Ni el gasto te digo. Eso sí. Sí, nosotros vamos a pagar. Porque ¿de dónde agarran dinero? ¿De los socios? No. De la parte especial que tienen los grupos políticos para esto precisamente. Sí, sí, sí.